En la sesión de ayer pudimos ver cómo los títulos de SACIR perforaban con holgura y con alto volumen la base del impecable canal azista por el que se viene desplazando el precio desde que comenzó el año. Es cierto que todavía existe la posibilidad de que intente realizar el típico pullback a la base del mismo, pero también es verdad que todo apunta a que en el corto plazo haya entrado en fase de reacción, o lo que es lo mismo de consolidación de niveles. Podría terminar buscando en las próximas semanas niveles de precios cercanos a los 3,85-4 euros y aquí no habría pasado nada. Recuerden que la bolsa se mueve en dientes de sierra y que por lo tanto, para seguir subiendo en el medio plazo es necesario corregir antes parte de los excesos.